¿Qué es la emergencia de la Secretaría de Salud? ¿Qué es la emergencia de la Secretaría de Salud? Estamos aprovechando y acá van a haber varias autoridades como es la policía, Vida Mejor, el señor gobernador que estamos esperando también la llegada de él, autoridades de salud y donde podemos hacerle pasar el mensaje a las personas. ¿Qué van a hacer mancomunadamente? ¿Van a hacer inspecciones y no sé qué más de actividad tienen esta semana? Bueno, para el día de mañana nosotros tenemos una visita a las viviendas donde se va a estar educando también a las personas de nuestro casco urbano. También se va a estar aplicando abate en todas las pilas. La actividad se estará realizando con el apoyo de Vida Mejor, el sector educación, la policía, Fusina y también la alcaldía municipal que va a estar brindando todo apoyo y las fuerzas vivas como la mesa intersectorial. Bueno, como yo siempre les he dicho en las charlas a los pacientes que les estamos dando que debemos tomar las medidas todos, que no solamente es responsabilidad del Secretaría de Salud ni tampoco de todo el aparato del gobierno, sino que también que pongamos un granito de arena a todos. Porque la salud es un derecho de todos, pero es responsabilidad de todos. Y como lo dijo el señor presidente que estaba trabajando en el marco regulatorio, para que todas las viviendas fueran inspeccionadas, sea por las buenas o por las malas, nosotros tenemos que entrar a estas viviendas y prevenir lo que es esta enfermedad del Zika. Nuestro país, departamento y municipios están en alerta por la emergencia que nos encontramos ahorita por estas enfermedades del Zika, chikungunya y lo que es el dengue. Ahorita nos hemos unido a esta noble causa. En conjunto con educación y salud para brindar capacitaciones a las personas. Siempre trabajando mancomunadamente, ¿cuántos días va a durar estas capacitaciones o solo el día de hoy? Pues mire, nosotros estamos cubriendo todo el departamento de Cotepeque. Nosotros trabajamos específicamente con PRAF, pero ahorita estamos uniéndonos a esta causa por orden de nuestro presidente y de todas las autoridades que estamos ahorita unidos para esta causa. Sabemos que estas enfermedades son terribles, tanto ustedes como instituciones, el trabajo de ustedes y de las personas de mantener limpio lo que son las pilas, solares, un poquito más al respecto, cuéntenos. Ok, nosotros ahorita estamos con esto, haciéndoles énfasis a las personas que más que todo esto empieza desde el hogar. A empezar a asear las pilas, que no tengan botes con agua, que los solares estén bien aseados, la chapia de todos los solares y todo esto, ¿verdad? Nosotros andamos haciendo más que todo conciencia a las personas. Entonces, por eso nos andamos reuniendo de municipio en municipio y en comunidades para poder combatir esto. Cíficamente todos los municipios del departamento de Cotepeque y en general a todo nuestro país, que pongamos un granito de arena para poder combatir esto. Estamos a tiempo de prevenir estas enfermedades y que más si empezamos desde nuestros hogares, ¿verdad? Para contribuir con todo esto y el mensaje es de que empecemos a limpiar nuestros solares, nuestros hogares e igual todas las comunidades en sí.